¿Aceptaste dinero de él? Sí, lo hice. Él es mi papá. Enójate tanto como quieras, no me importa. Esta tarde en Perdóname. Hice algo a Jerry. ¿Qué hiciste? Estuve siguiendo a Fermán. Espero que no le hayas hecho daño a Tung. No lo hice. No me interesa tu exnovio. Su madre es la que me interesa. Perdóname de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Antena 7.